Ahí está tu bombachita, ahí está la bombachita ¿Dónde está tu bombachita, Cali? ¿Dónde está la bombachita? ¿Ahí está? ¿Dónde está tu bombachita? ¿Cuál es tu bombachita? ¿Eh? ¿Cuál es la bombachita de la nena? ¿Ahí está la bombachita de la nena? ¿Esa es tu bombachita? ¿Esa es tu bombachita, mamá? Búscala, búscala, búscala ¿A dónde está la bombachita? ¿A dónde está la bombachita de la nena? ¿Cuál es la bombachita de la nena? ¿A dónde está? ¿Dónde está la bombachita de la nena? ¿Esa es tu bombachita? Agarra la bombachita. Andá, agarra la bombachita. Agarra la bombachita, agarra tu bombachita. Dale, 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 dale. Agárrala, agárrala, agárrala. Agarra la bombachita, mi amor. Agarra la bombachita. ¡A dónde está la bombachita de la nena? ¡Ay, qué linda! ¡Dale! ¿Dónde está? ¿A dónde está, pobrecita? ¡Pobrecita, mamor! ¡Va a buscarla, anda! ¡Buscala! ¡Buscala, buscala! ¡Ay, qué linda la bombachita de la nena! A ver, agarrala. ¡Agarrala! ¡Agarrala! ¡Agarrala, bombachita, mamor! ¡Agarrala! ¿De quién es la bombachita? ¡Agarrala, búscala, 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 búscala! ¡Buscala! ¡Dale! ¡Tráeme la bombachita! ¡Tráeme la bombachita de la Kari! ¿De quién es la bombachita? A ver... A ver, Kari... ¿De quién es? ¡Agarrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡Dale, mi amor! ¿De quién es? ¿Dónde está tu bombachita? ¿De quién es? ¡Agarrala, mirá! ¡Mirá, Gala, mirá! ¡Toma! ¿De quién es la bombachita? ¿De quién es esta bombachita? ¡A ver! ¿A dónde está? ¡A ver, vení, vení! ¡Vení! ¿Dónde está la bombachita de la nena? ¿A dónde está? ¡A ver! ¡La bombachita! ¡Mirá, vó! ¡Mirá, vó!